Esperando que amanezca, o por lo menos que algo nuevo pase A ver, y todo es misa, le rezan pero no pueden ver Y se desliza, el mundo suena a ron del ayer, no vio sonrisa, la gente hasta parece correr No tengo prisa, si la muerte la vamos a ver Siento que vivo en el mundo de revés, sube su eriza hasta que parece una risa con miel Lamentado sobre un periodo corto, doy mis vueltas a mi casa y a mi mente como un loco No me preocupo por un beso mal contado, si mis historias son cuentos que nunca habré terminado Cuando afuera mueren de hambre, y techos no sobran para darle pan y vino a un enjambre El más allá se ve lejano la verdad, y por allá tengo unos familiares que quisiera hablar La verdad que ahora veo definición, más allá es tan lejano que ahora se tiene razón Las penas salen cuando se agarra el tintero, o el tintero sale cuando están las penas La verdad no sé lo que vendría primero, actuar ante las personas duele si no hay escena Y ahora miro gris mi ciudad, el smog me contamina y nos gobiernan los corruptos Pero quisiera adivinar, la contraseña de todo para que sea menos bruto Miré por la ventana de un avión corriente, y no vi nada interesante pa' decirte fácilmente No vi adiós así que no hay de que te cuente, los sueños sueños son y no me tornan diferentes Lo que buscaba no lo pude encontrar, dudo que haya existido lo que algún día quise no está Pero siempre queda una birra para así olvidarlo todo, por lo menos un segundo Un segundo, pues cuánto dura eso, cuánto duele todo, por lo menos si da peso Solo pido buenas noches y ver las estrellas, no poder subir al cielo pesa Aunque no creas, te arrodillas y le rezas a Dios Para mí es verte solo con una pose ridícula Tantas cosas ya son obvios de los pueblos, que para serte sincero no tomo nada en serio Mis familias son luchadores desde siempre, mi orgullo se lo llevan ellos pese a lo que pese Y mi felicidad se fue hace unos meses y todo está mal, yo me pregunto quién me la devuelve ¡Gracias! ¡Gracias!